La verdad es que cada vez que nos reunimos con los jóvenes se nos llena de esperanza del futuro. Y creo que esta participación va a permitir que pensemos en una ciudad con sueños que son para las futuras generaciones. Creo que los jóvenes nos están aportando mucho. Creo que el presente también es muy importante y nos aportan para solucionar las cosas del presente cuestiones vinculadas a la educación, a las adicciones, a lo que significa la cultura y el deporte como dos elementos importantes de desarrollo en materia juvenil. ¿Son algunas de las propuestas que los jóvenes nos plantean? El intendente planteó hacer esta reunión para un poco hablar de la problemática que tenemos los jóvenes hoy en día en base a empleo, drogadicción, el papel que cumple el joven hoy en día. Y la verdad que fue muy productiva. Cada uno planteó su punto de vista y la problemática que tiene uno o sus pares. Pero realmente me pareció una muy buena propuesta. Para jóvenes que quizás son el futuro, como se dice, están buenas que se empiecen a dar un poco más seguido, pero bueno, con un poco más de preparación quizás para nosotros, que somos los jóvenes o los que vamos a participar. Vamos a hacer un gran encuentro de jóvenes en donde vamos a pensar el tigre de los próximos años desde la mirada de la juventud. Creo que es importantísimo este encuentro porque nos va a permitir ideas nuevas, ideas muy sanas que plantean los jóvenes en cada uno de los encuentros. Es imprescindible que los jóvenes se involucren en la política, aporten ideas, participen, hagan crítica de las distintas cuestiones que hacen a la gestión municipal, provincial o nacional, porque de esa manera nos permite construir un futuro mejor para todos.